Este fin de semana en TN Deportivo, cuando la pelota sí se manchó. El Chacho Coudet señaló la polémica final de la Copa Argentina 2015 y abrió el debate. ¿Cuál fue la mancha negra más grande del fútbol argentino? Además, Boca y River son inalcanzables. La diferencia de planteles entre los grandes y el resto. Y mercado de pases al día. Te contamos las incorporaciones más importantes de cada club. TN Deportivo, con Nico Singer, Diego Rossitti, Marcelo Fiasche y Pablo Gravellone. Sábado y domingo, 13 horas por TN.